¿Qué tal? ¿Cómo estéis todos? Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio con la alopecia, soy doctor Oscar Muñoz y justo hoy me pilláis en consulta que tengo un pequeño hueco que ha fallado un paciente así que aprovecho para hablar de un tema que es un tema que me preguntáis bastantes y sobre todo veo que la gente es que no tiene ni para joder idea y es acerca de la alopecia femenina y los genes, las hormonas, cuando aparece, cuando no aparece así que nada, vamos a resolver estas dudas. ¡Vamos allá! ¿Qué es la alopecia femenina? La alopecia femenina es de pelo fino, cuando realmente evidentemente se están quedando calvas pero como es el eufemismo es el pelo fino digamos y lo que ocurre fundamentalmente es que van perdiendo densidad capilar de forma global, difusa porque el patrón femenino, la pérdida de pelo es muy difusa ocurre en la zona occipital, en la zona interpareta y la zona frontal pero respeta muy bien las entradas, creo que la diferencia más de un patrón masculino como pueda tener yo o como pueden tener la mayor parte de los hombres esta pérdida de pelo no es tan frecuente como en hombres pero diría que es ultra frecuente de hecho más o menos a nivel mundial el 30-40% de las mujeres tienen pérdida de pelo el problema como siempre digo en los vídeos es que no se comenta, no se nombra no se hace alusión y siempre es como un estigma muy grande de hecho una mujer no puede ser calva cuando es algo que es extraordinariamente frecuente y muchas de vosotras, vuestras compañeras, amigas o otras mismas tenéis pérdida de pelo y es algo extremadamente frecuente sin mente que no lo contéis entre vosotras muchas de vosotras entre hombres si se hace más bromas el caso es que la alopecia femenina digamos que tiene dos momentos de aparición el momento de aparición más frecuente suele ser en la mayor parte de las mujeres a partir de la menopausia esto es una mujer que tiene una serie de genes que hacen que su pelo tenga más tendencia a hacerse fino cuando vienen las hormonas masculinas y esto generalmente, este contexto de mayor acción hormonal masculina ocurre cuando esa mujer pierde la protección de las hormonas femeninas que ocurre en la menopausia al dejar de producir tantas hormonas femeninas digamos que, aunque no sea así, pero para que lo entendáis la mujer pasa a ser como un hombre entonces si tiene genes de ser calva esos genes, digamos que, se van a manifestar justo cuando el ambiente se lidia a la nivel hormonal que eso va a ser a partir de la menopausia por eso muchas mujeres que tienen alopecia con 60 años han tenido la suerte de ser chicas si hubieran sido chicos con 30 años evidentemente sí que estarían calvitos con mujeres ocurre mucho más lento y suele coger un pico habitualmente a partir de la menopausia el problema es que más o menos un 20% de las mujeres tienen alopecia femenina a partir de la adolescencia muchas dicen que es a partir de los 20 años o 30 años no, es a partir de la adolescencia a partir de la adolescencia, igual que en los hombres empieza ya a ver ese factor hormonal y estas mujeres tienen mucha más carga genética que las primeras mujeres que he nombrado y con tanta carga genética da igual si eres un hombre o mujer porque es casi 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 imposible que no desarrolles algún tipo de alopecia droga es decir, de finura progresiva porque básicamente tu pelo que es de este grosor tiene sus 60 o 60 micras llega la hormona masculina se pone en contacto y esa hormona da orden al pelo a que se haga más fino y esa orden puede ser más o menos fuerte en función de tus genes y si tienes muchos genes que favorecen esa orden pues evidentemente ese pelo se va a hacer muy fino con el paso del tiempo y cada vez vas a perder densidad ¿qué pasa? que también algunas mujeres no solamente tienen mucha orden a nivel genético sino que muchas mujeres encima tienen una situación de más hormonas masculinas ¿vale? independiente de la genética y esa situación de hormonas masculinas suele ser en la mayor parte de ellas por un síndrome de volumen poliquístico aunque no siempre de hecho, en general en cualquier mujer premio nervósica o por lo menos menos de 40 años porque a partir de 40 años es menos importante pero generalmente menos de 40 años a todas lo ideal es haber descartado que no haya ningún tipo de problema de hormonas sexuales asociado a la alopecia endogenética ¿me explico? es muy importante que tengáis claro si vuestras reglas son regulares o no porque si son irregulares puede ser que haya un trasfondo de hormonas sexuales alteradas no exceso de andrógenos por ejemplo o alteraciones de prolactina u otro tipo de problemas y una manera de ver esto es fundamentalmente con analíticas analíticas de hormonas sexuales completita ¿vale? para ver la función de los ovarios para ver la función suprarenal para ver también la función de algunas hormonas que se producen más bien a nivel ya del cerebro vamos a decir en la hipótesis aunque a veces cuando hay dudas también se puede plantear una ecografía de los ovarios ¿vale? para ver si hay quistes insisto en la mayor parte de las mujeres la función hormonal suele estar normal y es simplemente que tiene esa base genética pero luego hay algunas que tienen mala suerte que tienen una función genética de más tendencia a alopecia y encima tienen más hormonas sexuales o mayor actividad ¿vale? y en este caso además de tratar la alopecia hay que tratar el problema hormonal de fondo de hecho algunos anticoceptivos pues evidentemente ayudan para ambos problemas ¿vale? de hecho hay anticoceptivos que como digo a mis pacientes son buenos para la alopecia hay otros que son neutrales para la alopecia y otros que son incluso malos para la alopecia ¿vale? porque empeoran el grosor y aumentan incluso hace más acné el pelo más graso es decir hay unos anticoceptivos que no son buenos para el pelo son buenos para algunas cosas pero justo para el pelo no mientras que hay otros anticoceptivos son todos los más antiandrogénicos que son mejores para el pelo o por lo menos nos gusta más a los dermatólogos aunque a los ginecólogos les suelen gustar menos el problema también es que este grupo de mujeres que desarrollan alopecia muy jóvenes con menos de 25 o 30 años son mujeres que tienen que ir con tratamiento rápido ¿vale? porque si no cuando lleguen al siguiente momento de alta intensidad que es en la menopausia ya la hecatombe está casi que así garantizada ¿vale? entonces fundamentalmente si estás viendo este vídeo y tienes ya pérdida de pelo significativa ¿vale? o sea no una tontería por favor voy a poner algunas fotos ahora para que veáis a lo que me refiero o sea no porque tengas 45 años y tengas la raya un poquito más abierta tienes que estar nerviosa no, no, no estoy hablando de chicas que tienen 20 años y que tienen una pérdida de pelo muy importante evidentemente estas mujeres ya están haciendo todo lo posible y todo lo posible es generalmente tomar medicación ¿vale? es muy raro que en mujeres únicamente con tratamiento tópico se pueda conseguir mejorías muy significativas hay que tomar medicación aquí el problema es el uso fuera de indicación esto ya lo sabéis que he hablado muchas veces y es que en dermatología y en concreto en tricología en el estudio de salopecias desafortunadamente no hay muchos estudios por diversas razones ¿vale? cuando digo no muchos estudios es que no hay muchos ensayos clínicos que han sido promovidos por la industria farmacéutica no quiero hablar de esto porque no quiero extenderme porque da para muchísimo pero en mi opinión y es mi opinión la razón por la cual muchas mujeres están infratratadas o están maltratadas o directamente han sido timadas es porque no hay una indicación aprobada con un medicamento que realmente tenga una eficacia muy alta sí que hay medicamentos con eficacia muy alta pero son un solo fuera de indicación y es la razón por la cual la mayor parte de las personas que ven este vídeo pues probablemente no han sido yo creo bien aconsejadas si queréis saber más mi canal está lleno de vídeos dedicados a alopecia de la genética femenina bueno a todos los tipos de alopecia pero a la alopecia de la genética femenina también incluso un ranking tratamientos para ellos así que solo tenéis que revisarlo no seáis vagos solo buscarlo de hecho mi mensaje final es que si realmente eres una mujer con una alopecia de la genética femenina y estás preocupada por esto debes buscar ayuda médica en concreto un dermatólogo que esté utilizado en tricología en el tratamiento de alopecias porque te puede ayudar mucho existen muchísimas cosas que existían hace años y se sabe cada vez mucho más y por supuesto que hay soluciones parciales o totales para tu problema y el problema de esto es simplemente estar mal aconsejada que es obvio que ocurre mucho pero si un culto es una persona que realmente sabe el tema y se preocupa de ti pues evidentemente ponte en sus manos y ya adelante y como última advertencia aunque tampoco quiero dar muchas normas que tampoco tengo la verdad absoluta pero sí que generalmente no necesariamente huir pero sí plantear con los objetivos si vais a algún sitio y tenéis una alopecia significativa no me refiero que se os quedan cuatro pelos no me refiero que os estéis quedando calvas y se ofrezcan como primera posibilidad pinchar algunas cosas en ese caso lo más probable si se les ofrecen eso es que no tengan ni pajar idea de cómo tratar vuestro problema así que nada no me sigo en vuestro episodio de Escuela Lopecia hasta luego chicos y chicas en este caso